Desde el Cuerpo de Bomberos se entregan un balance de lo que ha sucedido en el transcurso de este mes y de la campaña que se estará realizando de No a la Pólvora. Son varias las actividades realizadas por el Cuerpo de Bomberos del municipio, las cuales son de gran importancia para la seguridad de la comunidad. También se inicia la campaña de No a la Pólvora en las calles de La Dorada. Bueno, los últimos días hemos tenido bastante trabajo, sobre todo en esta temporada de sembrina. Hemos tenido un rescate animal, más exactamente en el barrio San Antonio, rescate de una zarigüeya, una zarigüeya madre con sus hijos. Se le dio este reporte y la entrega de estos animales a la entrega a la entidad encargada, lo que es Corpo Caldas, directamente se lleva a un refugio en el municipio cercano de Victoria Caldas, en el oriente de Caldas. Se entrega allí, se hace la reubicación de este animal, se hace el cuidado del animal hasta que se pueda defender por sus propios medios y se pueda ser liberada en su hábitat natural. En el barrio San Antonio también tuvimos una quema prohibida en una vivienda. Se le dieron las respectivas recomendaciones de seguridad a la vivienda para que en esta temporada seca, en los días de verano, no se generen mayores incendios y puedan generar una mayor complicación, sobre todo en esta época. También tuvimos un apoyo indiscutible con la administración municipal en el tema del lavado del Coliseo Ventura Castillo. Sabemos que tenemos una feria ganadera en este sector, es un llamado para la comunidad para que visite estos puntos, reactivación económica, visitemos este coliseo, visitemos los animales que están visitando a nosotros en esta temporada, reactivación económica. Hemos apoyado bastante la administración municipal. También tuvimos en el sector de Purnio un derrame de combustible en la Glorieta de Purnio, esto genera accidentes de tránsito con los motociclistas. Tuvimos que aplicar un químico a serrín para que hiciera el absorbente de este químico y no generara mayor accidente de tránsito en este sector. Bueno, vamos a realizar una campaña de perifoneo, una campaña que nosotros realizamos todos los diciembre, una campaña de perifoneo de no a la pólvora, por favor no el almacenamiento prohibido de pólvora, no el uso indebido de la pólvora. Sabemos que hay personal técnico para esta temporada que realiza los eventos de pólvora en el estadio, en espacios de asilo abierto, en el coliseo. Vamos a tener algunos eventos con la administración municipal con la pólvora y el llamado es decirle que no descuidemos a nuestros niños, no descuidemos a nuestros adultos mayores, sobre todo en esta época de estar compartiendo con nuestras familias. Y hasta el momento, por fortuna, los datos son positivos, no tenemos personas quemadas hasta el momento. Eso es un parte positivo para nosotros.